Hola Les saluda Gaming ASMR Y estamos de regreso Aquí en Dark Souls En el video anterior Abrimos Un atajo Que nos trajo de regreso Aquí a Donde empezamos el juego Voy a Aprovechar para ver si puedo Subir de nivel Un poco Aquí tenemos estas Almas Que podemos consumir Eso nos ayuda Para ver si logramos Subir un poco el nivel Ok Ok Estamos Tenemos 3000 La última que nos queda 1400 Vamos a ver si podemos Si podemos Si podemos Subir un nivel Ok 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 Creo que Vamos a poder Utilizar un arma A ver si me recuerdo Donde estaba Quiero Quiero Agradecer Agradecer bastante Su participación En los videos Sus comentarios Sus palabras de apoyo Y todo Muchas gracias Igual a todos Los que Han dejado comentarios De verdad que Se les agradece Bastante Ok Entonces Aquí Vamos a dar Una pequeña vuelta Una pequeña vuelta Ok Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos El arma Que creo yo Que está aquí La verdad Que no estoy Muy seguro Que no estoy Ok, no vino Mejor Creo que es esta Creo que ese es el arma Vamos a ver Yo sé que aquí viene uno de ellos Ahí adentro hay tres No Vamos a ver si podemos usarla No, no puedo Ah, bueno, con las dos manos, sí Perfecto Vamos a abrir esto Aunque no No es necesario Pero bueno Ok Vamos ahora sí A pelear contra el boss De esta zona Para poder avanzar a la siguiente Pero primero hay que pasar por ciertos Individuos Ya sé que hacer antes de Dirigirnos a esa zona Vamos a ver si podemos Mejorar nuestra arma Aquí abajo está El herrero Uno de los herreros del juego Creo que él nos podría Ayudar En este Momento con nuestra arma Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok Distinted charts Vamos a ver Lo que Él tiene aquí Comprámosle Dos Ok Bueno Estamos un poquito mejor equipados Nuestra arma Vamos a ver Cuánto Daño Inflige Parece que 177 La que teníamos anterior Hacía 96 O sea Si es bastante notable La diferencia Al menos en números Vamos a ver En acción Que tal Mucha diferencia En dar un arma Fuerte A una débil En este juego Puede hacer una gran diferencia Por el momento Solo podemos usarla Con nuestras dos manos Porque para usarla Con una sola Parece Que debemos de tener 16 En fuerza En este momento Tenemos 15 Solo ocuparíamos Un nivel más Así que no está tan mal Ok Esta es la zona Que no me agrada mucho Sale Todo un ejército De estos individuos Ok Ok, creo que solo queda el grande Vamos a ver Ok Ya pasamos por eso Traemos el cuerpo Arrastrándolo Ok, aquí podemos Invocar A A alguien Vamos a ver Que es aquí arriba donde él aparece Si no me equivoco Si aquí es Ok Uno lo invoca a él y él nos ayuda con la pelea Ahí está Bueno vamos a entrar a pillar contra el boss Vamos a dejar el video aquí Espero Espero les haya gustado Y les haya sido de relajación Recuerden un like y un comentario Son de bastante ayuda para el canal Así que No duden en dejarme sus comentarios Sus ideas, sus opiniones y sugerencias Se les agradece bastante Nos vemos en el próximo video Que descansen Gracias por ver el video Gracias por ver el video